¿Qué puede, como explicación, entregarle a la afición y por ejemplo a la gente sobre el tema del rendimiento del equipo, no solamente en el partido de hoy, sino en los anteriores? Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Tengo que decirlo con pena y con vergüenza, y falta de, no sé qué decir, que no es bueno, que es malo, que nos hemos equivocado, miraremos que vamos a hacer errores como los que están cometiendo millonarios en expulsiones, y eso no puede suceder. Yo tengo pena con la afición, con los directivos, que sea lo que sea cumplen bien y todo. No, preocupado por el rendimiento que se da en algunos momentos, y la pérdida de la cabeza que tenemos en los partidos. Yo no sé que nos hemos equivocado. El partido empezó muy bien, muy bien, con buen fútbol, buscando hacer lo que queríamos hacer, porque nos había hecho falta fútbol contra Patriotas. Replantí el equipo, miré otras alternativas, y sentí que iba muy bien el partido, ¿no? Controlando el juego, penetrando un bloque defensivo que no era fácil. Desgraciadamente se dan los errores de la expulsión y del pénalty, y eso complica. No estábamos también jugando contra un equipo de principiantes, ¿no? América es buen equipo, y eso de alguna manera complicó. Después planteamos el equipo un poco recogido para asegurar, buscar asegurar el empate, y si podríamos jugar al ataque, un contraataque o algo, pudiéramos sacarle provecho. Y iba bien. Yo pienso, Chema, que el partido iba para el empate hasta bien. Desgraciadamente nos sorprende la media distancia y nos complica. No tengo qué más decir que hay errores, hemos cometido errores, nos hemos equivocado, tenemos pena. Yo tengo personalmente vergüenza con todo lo que se llama millonarios, ¿sí? Familia, jugadores, afición, directivos, todo, todo. Yo sí soy franco en eso, tengo vergüenza. Profe, ¿cómo explicar el tema de las tarjetas tanto amarillas como rojas? Porque al final eso le ha costado a usted y le ha quebrantado su plan. ¿Cómo hablar con los jugadores de cuidar esa tarjeta amarilla y justamente posteriormente la tarjeta roja? Gracias. Siempre estamos pendientes de ese manejo de las tarjetas, del cuidado de las faltas, pero se cae fácilmente en eso. Madurez, personalidad, experiencia, saber manejar los momentos, ¿no? Yo le he dicho a ellos que cuando uno aprende a manejar le enseñan a frenar, pero no le dicen cuándo tiene que frenar. Eso tiene que aprender el jugador, a que sepa cuánto tiene una falta o no meterla y regularse. Y estamos cayendo en eso, lo digo con toda la verdad, estamos cayendo en eso. Experiencia, inocentes, o no sé. Le duele porque lo que le acabo de decir al grupo, yo no estoy diciendo que ese grupo sea de mala fe. Quiero confirmarlo y decirlo nuevamente porque mañana van a decir por lo menos que Pinto se agarró, que Pinto peleó, que Pinto no sé qué. Porque no hay otra, que Pinto es sargento, que no sé qué. No, yo creo que hemos sido respetuosos, hemos trabajado bien, hemos manejado bien. Hay errores, ya hay cosas que yo de mi mano no puedo hacer más. Así se lo he expresado y así se lo expresaré a los directivos o lo que sea. Puede ser que se hayan dado errores de otra parte o lo que sea, no sé. Profe, usted lo decía ahora, planteó muy bien el partido, salió rápidamente hasta la lesión de Valante y el ingreso de Jaramillo. ¿Qué puede estar pasando con Jaramillo que se perdió ese jugador del primer semestre? Y también en el caso del jugador Juan David Pérez, que usted lo mantiene, lo mantiene, pero no responde. Profe, ¿qué puede estar pasando con este par de jugadores? Mira, me entiendo perfectamente lo de Jaramillo. Y hemos hablado con él y conversamos con su debido respeto y todo. Hemos atacado, se puede decir, eso es de todos los ángulos. Lo de Juan David, de pronto, Quique, en otros partidos tiene de pronto hasta razón, pero hoy yo creo que reaccionó y alguna cosa hizo, fue importante. No fue fácil el manejo del partido. Nos agrupamos muy bien, yo estaba súper contento porque podíamos estar manejando y controlando el empate muy bien. No habían llegado así con un riesgo total, pero se da esa medida de distancia, ¿no? No sé, potencia, no sé qué puedo decir. Profe, buenas noches, Claudia Hernández. Profe, ¿qué explicación dará la salida de Valante al ingreso de Jaramillo como central, teniendo un central en el banco? ¿Qué es lo que pretendía o qué quería usted hacer? Clarísimo, Claudia, clarísimo. Bueno, se me hace raro que después de tanto tiempo llevan en el fútbol, Claudia, dos zurdos no los quería poner desde el comienzo. Totalmente zurdos, no. Creí que la funcionalidad era compleja por las características de los jugadores que los conozco. Jaramillo había actuado de central y ha jugado de central y en el Leones jugó mucho tiempo de central. Y vino haciéndolo, el pasado Tolima jugó de central, bien. Pensé que podíamos tener más equilibrio, ¿no? Siento que en ese momento no había tanto riesgo de ataque de América, ¿sí? Y era un riesgo más al piso, más de velocidad, de acción, de explosión que el mismo juego aéreo y la potencia que tiene José Luis, ¿no? Entonces, creí que era más útil de esa manera y por eso jugamos. Ya después me quedé sin gente en el banco y tuve que hacerlo. Profesor, Alex Rambal es uno de los jugadores que más minutos ha tenido con usted. Alex Rambal, obviamente Rambal no podía por la roja, pero usted tenía la posibilidad de incluirlo en la nómina. ¿Fue alguna decisión técnica o sencillamente qué pasó con Rambal? Fue una decisión mía, de poner porque no creí que iba a pasar eso y se dio clarito y que quisimos dejarlo para Barranquilla, ¿sí? Cumplía su fecha porque después se nos complicaba, ¿ve? Entonces vienen partidos duros y no queríamos que nos quedara por fuera. Por eso decidimos que pagara y nunca por la cabeza me pasó que tuviéramos esa necesidad del central, ¿no? Especialmente de ese perfil. Pensamos que José Luis, soñando aunque ganábamos, era para rematar el partido y asegurar el partido, ¿no? Pero sí, aclarito, fue una decisión mía. Profe, gracias. Muy amables. Gracias.